Hola señores, pues el día de hoy quiero hablar acerca del señor Samuel Chukwis Chukwis, no sé cómo se pronuncia El jugador no es muy alto, es 1.72, es elevado o bajo, cosa que está bastante bien El jugador es izquierdo por la banda derecha, cosa que es irrelevante porque es un 4-5, ahí está bastante bien Se jugaron tres partidos, uno de los partidos se jugaron como 10 minutos, entonces realmente no hay nada que destacar ahí Entonces en dos partidos anotó un gol y tuvo dos asistencias Nada mal, si bien no tiene una buena nacionalidad, la liga le puede ayudar un poco En cuestión del ritmo me agrada, en cuestión de tiros puede mejorarse En cuestión de pases creo que lo que ocupas más es centros y pase corto que tiene, efecto que puede llegar a utilizar Y en el regate tú ves 92 y esperarías un jugador con unas estadísticas más balanceadas El jugador tiene 80 de compostura, no hay manera de moverlo O reacciones 81 que es un poco bajo que se puede mejorar Energía es baja, 82 para los estándares del FIFA actual, pero aún así es un jugador que te va a durar todo el partido Rasgos del jugador con estilo nada más Entonces si esta carta tuviera un poquito más de compostura sería mucho mejor Es una buena carta, mucha gente no le está poniendo atención a esta carta por el aspecto de la nacionalidad Es difícil meterlo y obviamente hay jugadores en esa posición que Mejores jugadores en esa posición, pero en líneas generales es una buena carta Ahora, con respecto a los químicas, yo en su momento lo utilicé con explosivo Le di al jugador, perdón, controlado, le di al jugador al cont Y si bien tenía una mejora en ritmo, una mejora en tiros, se sentía un poco ese aspecto de las reacciones El jugador no se movía muy bien, en varias ocasiones el jugador hacía tonterías Es cierto, también el gameplay no era el mejor Y ya con la cuestión de explosivo, al jugador le di maestro para mejorar eso de reacciones Y tener un poquito más de tiros largos y algo de pases El jugador se siente totalmente distinto Es más ágil, es más móvil, es más agresivo Es más fluido en la cuestión de los movimientos Entonces yo me quedaría con maestro Probablemente podrían darle rematador, algún otro estilo de química como cazador O incluso motor para mejorar lo que son pases Pero a mí me gustó mucho con maestro Ahora, ¿qué es lo que daña esta carta? La nacionalidad y el costo 26.000 monedas El costo base de la carta es de 26.000 monedas Por eso se está vendiendo en 26.250 Cosa que no me agrada Si nos vamos a aspectos de la media Las medias 87 están en alrededor de 18.000 monedas Entonces que tengas que pagar 8.000 monedas más por una carta de esa media No es lo más conveniente Pero recalco, no es una mala carta Si por ejemplo tienes una base completamente de la Santander Puedes sacarle provecho Pero si no, si va a ser un poquito complicado darle química A menos que tengas varios jugadores de la Santander disponibles Pero bueno, vamos a ver lo que hizo el jugador dentro del juego Y regreso Bueno No, pero no es lo que hizo el jugador dentro del juego No, pero no es lo que hizo el jugador dentro del juego Bahía que se encontró lo que hizo el periodo Primero le nuestro casualidad No, pero no, bueno Bueno. Ok señores, si les gustó el review consideren suscribirse al canal. Si han hecho esta carta, si les salió, si la han probado, déjenme en la caja de comentarios cuál ha sido su experiencia con ella. Esto para que otras personas que vean este review vean también sus opiniones y tengan un poquito más de información para saber si hacer o no una carta. Pero bueno, sería todo. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.